Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con una nueva, no, nuevo juego que de nuevo no tiene mucho, es el Starseed Troopers Termination y vamos a jugar al avance y protección, captura el territorio y ahora hemos jugado Cacería, no, CRA, destruye una base y alimenta el escáner del CRA para traer información sobre los túneles e insectos, vamos a hacer esta, que son varias oleadas, en principio la había grabado pero no sé por qué el capturador de NVIDIA no va muy allá, así que estoy usando el OBS, que este no me ha fallado hasta ahora La partida nos ha masacrado, son 10 oleadas, hay que aguantar las 10 y proteger el, esta vez ha entrado antes, y proteger el CRA, que es el que escanea los túneles La siguiente ya sería ir a los túneles y destruir las colmenas que se hubiesen encontrado, así que vamos a jugarlo, el anterior nos mataron en la oleada 8, ahí eso, 10 oleadas Y hay que aguantarlas hasta que el CRA escanee todo, pero es complicado y todo, porque cada oleada hay más bichos y es más difícil Bueno, construir la base, acumular minerales, gas, derrotar a la horda Cerbero, no sé si coger un guardia o médico, porque médico puedes revivir a la gente Había jugado con el Ranger Igual vamos a seguir usándolo, perdemos granaditas que nos vienen bien Mmmmm, un muro donde necesitamos La verdad es que, si os soy sincero, no soy muy bueno con esto a construir Así que vamos, ¿dónde están estos? Vamos a esta zona que parece que es Changing mats Changing magazines Resources ready Refinery activated Vale, hay que llevarlo hasta allí Creo que este no es el mismo que he jugado yo, ¿eh? O igual es que el que estaba yo estaba empezando Vale Hace falta otro Para ahí vienen con él Ahora falta más La B Ah, bueno Qué tonto soy, es para construir No tenemos habilidad especial Solo granadas Vale, ir más adelante Aquí, sí Jujones Y si nos caemos, nos mataremos Vale, a por este Buah Creo que lo han matado Lleva minerales Lleva minerales Solo falta uno Vale, es muestro Reaparecer aquí Me da igual Donde digáis Reaparecer aquí Joder Joder Con eso no lo mato Me parece un poco raro La base La base está under attack En la cuarta occidental ¿Cuál es por que está en este bicho? A ver Ah, mamá La base está under attack En la cuarta occidental Qué co... Vale, este viene con el último Eh, alguien nos está Joder No aguanto nada, eh Ahora hay que llevar gas Al CR Se ve más pocos Vale, aquí Pero cerrar la puerta ¿Desde cuándo abrir La puñetera puerta Ha sido una buena idea Creo que nos están tirando Pedos Hay que construir Voy a colocarla aquí Necesitamos munición ¿Qué co... Vale, vamos para allá Guardia real Guardia real Arácnida detectada Qué joder Es como si nos hubieran reventado Buah Ya hemos recuperado la vida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy contigo Y por mierda Estos No sé si pudiera acercarme ¿Por dónde puedo reventar este Bicho Buah Yeah, we got rips Qué masacre Vale 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 Yo te cubro Sí, pues a mí me están reventando Porque no puedo subir ¿Por qué no puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? A ver si puedo A ver si puedo Vámonos Se me cubra Alguien Ah, vale Esto puedo impulsarme Ya estoy llegando Eh Eh Que llevarlo aquí Sí, eso parece mal. Buah, está tomado por saco, eh. Ahí llega uno, hace falta otro. Aquí un muerto, a ver si puedo revivirlo. Vale, voy a coger. Está todo, ¿no? ¿Qué fue eso? Vale, arácnida real detectada. O evitar, o destruir. Bah, sí he tirado una granada ahí, pero... Vale, dejo el cuerpo, que no sé si vendrá alguien a revivirme. Vale, voy a subir. Deja la puerta, hombre. Vamos a cubrir estos que están viniendo. Get some, get some. ¡Murita Gopher! ¡Munición! ¿Esta es la que he puesto yo? Construir defensas de la base. No se puede colocar una torreta. Una de estas, pero no deja. ¡Vamos, vamos! ¡No! Ahora está acercándose. ¿Es un tigre o un guardia royal? Parece que es un guardia royal. ¡Vamos! ¡Vamos! Un gran gran hermana. ¡Vamos, Vex, Vex! ¡Vamos, Vex, Vex! ¡Vamos! Este lado... ¿Será cuando dispara? y por este lado están por abajo qué cuqui el color de la pistola vale, proteger CREA mientras recopilar datos voy a por un poco de munición se lo han cargado, me imagino se hace falta algo más bruto sí, tijer se lo han hecho sí, tijer se lo han hecho sí, tijer te he visto va 50% escucho ese sonido que es cuando se está acabando la munición es una distinta se lanzan misiles guarda los misiles bueno, todavía tengo munición pero por si las moscas vamos bien, ¿no? 78% no, no 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 Toma una granada. Vale, se han recuperado los datos sísmicos. Lanzadera. Ahora nos indicarán dónde tenemos que ir. Vale, 200 metros. Vale, están abajo. Menos este. Buah, me han matado. No voy a salir de este. ¿Hay alguien cerca? Pues hay gente ahí. A ver si me levantan. No aparece. No aparece. No aparece. No aparece. Nada. Pues he muerto. Misión hecha, pero me han reventado. No aparece. 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 unquote. Un montón de veces, porque las hordas... Eso, llegamos a la octava. Y la octava ya era bastante chunga, ¿no? Reventaron a todos. Por lo menos tendré experiencia. ¡Buah! 12 de 15, o sea que de 3 hemos muerto. Completado, si me han dejado ahí morir en campo de batalla. ¡Hijos que! Pues nada. Por lo menos hemos ganado. Ya veis, otro de los modos que tiene este Starship Troopers. Bueno, puntitos. Tengo que mirar eso. Armas y lo que puedo mejorar. Buah. Bueno, tampoco hemos estado tan lejos de la cabeza, ¿no? Tercer mejor equipo de 5. Pues nada, ya habéis visto otro modo del Starship Troopers. Es Termination. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, nos vemos en próximos. ¡Adiós!